Hay quien sea, quien sea, la felicidad, como sea, como sea, como sea, la felicidad. Me invade la conocida, quien será, quien será, quien será, la felicidad, como será, como sea, como sea, la felicidad. Huele a tormenta de verano, seguro, 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 seguro. Juher ganó nada, juher ganó nada. Ano a He ¡Gracias! ¡Gracias!